¿A usted lo balearon? ¿Esa es una de las balas? Sí, 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 sí. Está bien. Gracias a Dios, no me ha matado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo han baleado a mí? ¿Se puede dejarme morir? ¿Qué pasó yo? No me ha matado. Señores periodistas, aquí en Bolivia no hay justicia. Los periodistas, ¿cómo no han sacado nada? ¿Cómo es? ¿Cómo estoy avanzando ahora? ¿Por qué no entran con poño a poño? ¿Cómo estoy sufriendo ahora, hermanos y hermanas? ¿Qué va a partir de mi hija cuando se escondió? ¿Cómo entra ahora? ¿Cómo los hermanos van a entrar? No hay nada. ¿Por favor? ¿Haganle justicia, por favor? Señor periodistas, no hay valor. No tenemos valor ahora. Va leve sangre a salir grave a salir de la pace. Por favor, nada más. Los derechos humanos internacionales y yo quiero justicia para mi sobrino. A mi sobrino, asía han matado. Él es el primer muerto, así, a su señor le han baleado. ¿Cómo se llamaba? César Cipe Moya, no, César Cipe Mérida. Él es el que el año pasado decían ha salido bachiller y estaba descansando este año por falta de economía. Pero para mi sobrino pido justicia, que ese autonombrada que dice la presidenta, quiero denuncia y cárcel, 30 años para esa señora, para Arturo Murillo, igual 30 años pido justicia, parece como nos mata como a pesos. Por favor, derechos humanos internacionales, háganos respetar aquí en Bolivia derechos humanos, nada ya, no nos hace respetar ya las prensas, también son comprados por el Camacho. Ya no nos sacan nada, ya todo es contra de nosotros. Por favor, pedimos justicia para esos asesinos, porque mi sobrino era recién el año pasado a salir, comiencito. A la marcha yo estaba viniendo con mis compañeros, uno nomás, aquí, aquí hasta acá yo estaba viniendo, yo estoy de trópico. Si mi sindicato ha salido, yo estaba viniendo. Hoy día, ese día cuando estaba enfrentamiento, no he podido llegar, al día siguiente ya estábamos viniendo. El episodio ya estaba cerca yo, uno nomás han aparecido ahí, me han agarrado de mi cuello, la gente grave se ha acabado, las entes están enfrentando, me ha agarrado una policía de mi cuello, al cuero, me ha botado, al pared, y mi mano me ha quebrado, quebrado, mi mano. Por mi encima ha pasado pisando, me ha levantado mi mano, mi mano, la gente está grave, y yo me he ido a otro lado nomás, ya, y me han pisoteado, la policía, la policía de aquí me ha agarrado de mi cuello, me ha botado al suelo, en el suelo he dado mi cuello, está quebrado mi mano, este mi mano está quebrado. Yo tengo bastante dolor, mi hermano, Julio Pinto, está en terapia intensiva hasta ese momento, le dieron un balazo en viernes 15 de... Entonces, de ese momento, hasta ese momento, está como muerto, y tanta plata que tengo que cancelar, no lo sé, de dónde voy a poder sacar esa cantidad de dinero para poder cancelar, hasta ese momento, está como muerto, apenas está empezando a mover su cuerpo, y tiene cinco hijos, aquí está su esposa, y ella no habla, que el español no habla, solamente es quechú.